¡Aquí a la maquia flora que son! ¿Te llamaste mi gorra de Zefri? ¡No fue la primera vez del mismo palo aquí! Buenos días otra bella fuejándolas tirpe Serpientes estando detrás de unas migras Solido sólo con la vela amigas y chulés de turbos grandes Entré la confusión y poble, aroma, infusión en difusión Tengo los medios, mejor que Om, pillo retrogarmón Virtiendo como can a el hombro, caudal y prisión Gordo como el butier y uniforme el tumor Hiperalcalina, mi Tudor Roedor, tambor, tambor, tambor Quien se ha llevado tu queso Cuentas al estómago, la mandora frente a fuego Ella ahora es para Logan Ya no hay tiempo pa' escapa La ruleta y el formato que no cansa La venta a la altura de la pista La fuerza buena hay que buscarla Yo, bla, 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 bla Estudio traje guajas Vives en mis cómics, es la parodia del artista Resta interés al problema Las mismas preguntas sin respuesta Están riadas de puntos de vista Y desnasta, contamina el agua De la vida que te da Como una cuba astro-natural Tiembla al despertar, ¿dónde está mi medicina? Pastillas son, la rubrica En el planeta farmacia Alice in Wonderland, cabezas decapitadas Capricho de complejos que manda Pam, pam, matanile por sabiondo El nivel subiendo En la escena sin oxígeno Rapillas en el momento crítico Secundarios gordos, pero de menos peso Dan sus barcas listos, pam Curiosos métodos de dar salida Como la peli sin oxígeno Trampilla su momento crítico Secundarios gordos, pero de menos peso En sus barcas listos y bam Curiosos métodos de dar salida ¡Gracias! ¡Gracias!